¡Hola gente! Estamos acá en una competencia y nos divertimos en el público ¡El público que dice! ¡Feliz atención! Vamos desde ahora... ¡Ay te voy a cortar! ¡Aquí vamos People! ¡Estoy cerca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Estoy en frente! ¡Estamos por acá! Ahora sí estamos aprovechando de grabar recién mi amor ¡Vamos mi amor! ¡Dale! ¡No me dejí! ¡No sé macho! ¡No me dejó el desgraciado! ¡Está aquí una pelota! ¡Tienes un respeto conmigo! ¡Vivo! ¡¿Dónde está?! ¿Dónde está? ¡Feliz! ¿Dónde? ¡Se cayó! ¡Ay no! ¡No!